Mexicanos, apenas esta semana el presidente Andrés Manuel habló de que no iba a sudar calenturas ajenas que no importa si tú eras su pariente, si cometías un delito, te iba a cargar el payaso, pues bueno una senadora de morena pues acompañaba un personaje al que le descubrieron que tenía coca lo intentaron detener y se puso de prepotente soy senadora de morena que vas a meterlo a la cárcel, policía defendiendo un criminal defendiendo a un criminal es increíble Claudia Banderas es el nombre de la senadora acompañaba a Mario Espinosa cuando lo detuvieron con coca y lo defendió con uñas y dientes este tipo ya había sido acusado de otros delitos y resulta que esto se hace tendencia nacional, que como es posible que la prepotencia hace apenas un video sacamos lo de Jaime Bonilla pero bueno les digo que no todos son como Andrés Manuel de manera casi inmediata sale Ricardo Monreal circula en redes y medios de comunicación que fue detenido Mario Espinosa Cetina y que iba acompañado por la senadora Claudia Banderas nos pronunciamos por deslindar responsabilidades y aplicar la ley sin excepción en morena senadores no encubrimos a nadie y no sometemos a la ley los senadores de Morena aunque no lo dice Ricardo Monreal tiene fuero hay muchos que abusan de ese fuero y hacen locura y media en las calles hay unos que se pasan de copas o se pasan el alto o tienen parientes delincuentes o novios delincuentes en este caso no sabemos si es su pareja sentimental y el presidente ya lo dijo no voy a sudar calenturas ajenas en español quien tenga que pagar debe de pagar la gente que comenta aquí estás tu senadora que vergüenza los de Morena son lo mismo lamentablemente no sabemos si era de él o de ella también a ver les voy a hacer una pregunta tampoco ella no se dio cuenta que andaba eso de ese tipo o sea porque no lo agarraron así con un poquito o sea lo agarraron con coca y todavía lo defiende yo si fuera Morena la expulso del partido porque lamentablemente estamos a dos mil dos mil veinte estamos a un año de dos mil veintiuno y la gente empieza a perder cierta fe muchos de los que llegaron son priistas gente como ahorita Tatiana Cloutier la quieren obstaculizar Jacob Polevsky metió una priista de veintidós años de trayectoria a Morena o sea este tipo de personajes son los que el presidente Andrés Manuel comenta de que se suben un ladrillo y se marean y por eso la dejaron libre intentó atropellar un oficial de policía además está denunciado por un grave delito en Veracruz aparte de eso se quisieron dar a la fuga hazme el bendito favor Morena tiene una legislación interna en donde si tú no cumples con el tema de no robar no traicionar y no mentir esto es una traición esto es una mentira y esto es lo peor que pueden pasar se te expulsa del partido espero que lo hagan aquí no hay pretextos aquí ya no hay de que pobrecita era amiga de nosotros o la expulsan o la gente ya no va a creer en ustedes y yo voy a seguir este caso la tienen que expulsar no hay pretexto alguno aquí algo más de información que nadie que nadie sude calenturas ajenas senadora de Morena al tambo la senadora son peores que los anteriores brindan protección a delincuentes le van a quitar el fuero lo dudo por un México mejor que así sea que cada quien caiga a sí mismo sean de Morena pues ya van varios delincuentes de Morena es una situación que está dejando mal a la gente del presidente Andrés Manuel López Obrador y ahorita voy a pasarse algo más pues estuve viendo y es su pareja sentimental y dice no anden con gente que ande periqueando porque ya ven lo que sucede en la Ciudad de México fue detenido Mario Espino Asetín asesor de la senadora Veracruzana Claudia Banderas quien lo acompañaba o sea se resistió simple y sencillamente es gente mire hoy detuvieron a su asesor y novio por posesión de coca y poco faltó para que se la llevaran porque ella empezó a defenderlo con uñas y dientes yo sé que el amor es muy bonito pero no se junten con gente nefasta ahorita que están tratando el tema de los feminicidios y que el consejo es de que si tienes una pareja tóxica evítala no te quedes con esa persona que lo único que genera pues simple y sencillamente es un final malo y esta senadora andando con un tipo que es perico entonces que triste que triste que triste que esta situación aparte tiene otros delitos en Veracruz o sea para que ella diga ay es que pobrecito se la metieron y los otros delitos en Veracruz es que le cae mal a la policía pobrecito es un es un santito lo que pasa que le tienen como dicen las señoras cuando sus hijos son delincuentes le tienen envidia le tienen envidia ¿cómo es posible esta situación? detienen al asesor de la senadora una situación que es muy 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 lamentable para Morena por otra parte hablando de cosas buenas Santiago Nieto esta semana hizo un papel extraordinario Santiago Nieto ahorita está tras un pez gordo que son los reyes del outsourcing hablamos de ese tema hace dos días en mi otro canal capechaneando noticias suscríbanse y sobre Santiago Nieto el día de ayer se presentó con los patrones con aquellos que no quieren quitar el outsourcing ellos dicen que porque ofrecen mucho empleo y quitaron el empleo informal dándole certeza de un lugar laboral a aquellos que se la pasaban vendiendo en la calle por ejemplo chicles pero Santiago Nieto los enfrentó y les dijo que el problema es que estaban también evitando pagar impuestos evasión fiscal delito grave pero que también lavaban dinero en sus caras se los dijo el día de ayer fue el primer round los senadores de Morena también defendieron estaba Gómez Urrutia estaba también María Luisa alcalde es la secretaria del trabajo este y delante de todos expusieron que no le dan garantías a los trabajadores hoy Santiago Nieto vuelve a tocar el tema de la ley antilavado por cumplir los estándares internacionales esto para qué sirve Santiago Nieto está buscando de manera absoluta que se cuide las finanzas públicas primeramente que los que tengan que pagar ahorita que ahorita Interjet el día de hoy ya quedó con pagar las deudas que tiene están tras Walmart Walmart debe 10 mil millones en impuestos y Carlos Slim la semana pasada pagó más de 8 mil millones de pesos que tenía de deuda Santiago Nieto no sólo va por el tema del outsourcing también todas aquellas empresas factureras y esto va a generar un gran 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 apoyo económico nada más el outsourcing al año son más de 21 mil millones de pesos que no pagan que tú le digas a Santiago Nieto que tu empresa está completamente adecuada a los estándares de calidad en cuestión de de calidad de tus productos servicios cuando le dice María Luisa a los patrones pero pues ustedes no hagan garantías en qué calidad pueden llegar a tener y que todavía Santiago te diga y también muchas de sus empresas no pagan los impuestos correspondientes el ángel de la justicia de la 4T es el que más notas buenas nos ha estado dando ni Gertz Manero aunque es de la fiscalía es de la 4T aunque sea autónoma dice el presidente sigue siendo de la 4T tampoco nos dan tantas buenas noticias ya ven que Jaime Bonilla gobernador lo pasé en otro video donde le está dando ahorita a sus cuates ya dio 6 puede ser ese tema me me tiene todavía enojado 6 este a ver ahorita lo voy a buscar esto se va a pasar para que no se no se me pierda aquí está 6 notarías y una de ellas a un exgobernador del PRI hemos estado viendo noticias de este estilo que el de Morena hace esto que el de Morena hace aquello que no funciona que Jacob Polebski sigue peleando que todavía no quieren ceder el poder que Morena es igual notas de ese estilo pero si yo les puedo hablar de un hombre que ha estado dando noticia tras noticia positiva es este Santiago Nieto me siento muy orgulloso yo les he dicho que por el presidente Andrés Manuel López Obrador meto las manos al fuego es el único pero yo creo que voy a poner a un segundo a Santiago Nieto un hombre incorruptible así que quienes pierdan la fe en algunos legisladores gobernadores o participantes de Morena déjenme decirles que no todos son iguales el presidente Andrés Manuel es uno y no todos van a ser como él pero que hay gente muy valiosa como Santiago Nieto que respalda a la 4T denle me gusta a este video que pasa una excelente noche yo soy Capechaneando Noticias y no todos van a ser